... ... Ahora si me voy con nuestros invitados porque hay una actividad que se realiza todos los años, hace muchos años 37 años si mal no recuerdo una actividad en Van de Varela que tiene que ver con el encuentro de la fe tiene que ver con ese sentir muy propio de un arraigambre de nuestro pueblo que tiene que ver con los viacrucis allí todos los años se realiza un viacrucis viviente y nosotros vamos a hablar con parte de quienes son organizadores coordinadores y actores de esta puesta en escena está con nosotros Nancy, ¿cómo está Nancy? Hola, gracias por invitarnos Gracias por lo mate que vas a cebar Espero que salgan ricos No, olvídate, por lo menos cara de rico queda tranquilo. Está también Rafael, ¿cómo estás Rafael? Hola, ¿cómo te va? Un gusto ¿Tanto años siendo Jesús? Ya me vas a contar Estoy esperando la jubilación pero no llego nunca Claro, olvídate, ya me contás Y también está Joana que Joana acaba de confesar que está nerviosa así que bienvenida Joana al Mágico Mundo Gracias, igualmente Bueno, chicos ¿Cómo arranca esta historia? Bueno, no sé Bueno, mira, esto comienza hace muchísimo tiempo atrás Ya estamos hablando de que nosotros comenzamos a través de una iniciativa del señor Mauricio Cabrera que vino de Santa Rosa Sí Trajo unos chicos para Banda de Varela y bueno a inculcarnos esto de hacer los viacrucis viviente entonces nosotros lo hicimos como propio y así fue que más o menos en el 84, 85 más o menos empezamos a hacer los viacrucis viviente por el barrio ya se lo hacía anteriormente en forma rezada pero nunca personificada por gente, no sé por actores así que imagínate ya el tiempo que uno está en esto Seguro Bueno, Nancy, vos sos la que va guiando Exactamente Yo empecé como mujeres que lloran hace 35 años o sea, cuando tenía 9 años yo ya participaba del viacrucis viviente porque lo hacía obviamente teníamos que estar Acompañándolo Sí y ahora hace más de 20 años que lo estoy guiando ¿Qué cantidad de personas aproximadamente son las que participan en cada una de estas actividades? Bueno, mira yo Porque sé que hay años que hay muchos chicos y hay años que les cuesta un poquito más pero que por lo general va a dar un aumento Vos sabés que esto va este acrecentándose cada vez más yo pienso que que este cuando hacen esa pregunta a los medios, ¿no es cierto? siempre los que están a cargo de esto en caso Nancy Joana y los chicos que también están coordinando este, Mónica que no quiso estar ahora pero bueno, está acá vos sabés que esto siempre se dice son 150 100 yo, a mi modo de ver las cosas si Banda de Varela tiene 5000 habitantes los 5000 participan claro porque de una u otra forma están participando seguro están colaborando, ¿viste? del cual y eso es importante para nosotros Joana, contame un poquito vos que sos, digamos la pata joven de la mesa ¿no? este ¿qué dicen tus vecinos? ¿qué dicen los chicos del barrio? ellos también ¿cómo lo viven? y bueno todos estábamos contentos por ejemplo mamá le gustó el Via Cruzi todos los años participamos nosotros fuimos a ver siempre me gustó el único Via Cruzi en el Via Cruzi en este año hicieron un Rosario estuvo bueno porque era como un paracaídas en Globo mirá eso en este año lo hicieron fue idea del coordinador Rafael y bueno eso no y me gustó participar todos los años y bueno de pronto veía vos como participabas y ahora te tocó y una de las chicas de la coordinadora que se llama Analia no puedo venir ahora ella me incorporó en el grupo entonces puede participar que buena que buena experiencia que lindo que lindo porque como dice Rafael realmente es el pueblo todo el barrio y ahí estamos viendo algunas imágenes del pasaje le tocó estaba fresquito yo no estaba en Catamarca por eso te pregunto ha tocado un día bastante bastante fresco se comenzó seis y media de la tarde más o menos pero la gente ahí firme desde las cinco ya la gente firme claro y como año tras año muchísima gente estamos hablando de más de mil personas cada año fácil este que ya digamos para utilizar esta palabra ya son como adictas a nuestro via claro ya se ya tienen programado la actividad si 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 y al que estamos viendo ahí de Jesús es tu sobrino es mi sobrino Lucas Villagra que bueno por cuestiones laborales no pudo venir pero este muy bien al tercer día te si puede venir al tercer día claro bueno y a vos te tocó ¿cuántos años fuiste Jesús? yo hice Jesús casi 31 años más o menos fácil empecé con la pasión a partir de la octava estación de la familia Carreño ajá y y bueno y de ahí para adelante contame ¿cómo es cómo es el desarrollo? todo se realiza en la lomada de Moana este antes era por el pueblo ¿cómo? sí antes era por el barrio nada más de banda de barrio sí él decía de la familia Carreño empezábamos ahí terminábamos en la capilla San José de banda de barrio ¿en cuál de las dos? porque hay dos capillas ¿no? en la primera en la capilla San José la otra en la capilla del Sagrado Corazón de Jesús claro ahí terminábamos y eran y de a poco como él contaba Rafael dijimos ¿por qué no llevarlo más allá? ¿por qué no mostrar lo que nosotros hacemos durante tantos años esta vivencia porque cada vez venía más gente a nuestro barrio llevarlo a un lugar y bueno y ahí fue la idea de llevarlo a la ruta número uno donde se hace ya bastante tiempo o sea al principio nos costaba mucho antes lo hacíamos con megáfono o con un sonidito así porque no contábamos casi a grito pelado era la exactamente pero sin embargo lo que nosotros sí hacemos hincapié en cada vía cruz es que nosotros todo lo que dedicamos todo el esfuerzo que hacemos cada año de los chicos es la unión y decir vamos como decir cuando uno sale a la cancha les ponía el ejemplo yo a los chicos ¿no? es diferente esto porque uno sale a la cancha pero para Dios y quizás a veces en los medios de comunicación hay muchas cosas que suceden hoy por hoy es cierto y uno no puede hacer al costado las miradas y decir esto no pasa en Catamarco no pasa en nuestro país o en el mundo pero sí también hacer hincapié sobre todo un viernes santo que es lo más importante que tenemos para todos los que somos cristianos que Jesús muere en la cruz no es un día cualquier ¿qué les pasa a ustedes en este punto? hablaste de los medios de comunicación y yo vi el sábado la tapa de los dos diarios la foto de los dos diarios que están actualmente de papel en Catamarca la foto de la cruz o sea fue tapa de diario o sea fue la noticia más importante que teníamos para contarle a los catamarqueños para yo puedo contestar eso yo creo que creo que eso se debe al esfuerzo que año tras año nosotros veníamos realizando nosotros sabíamos que esto se iba incrementando cada vez más con la gente con el esfuerzo y llegar a ser tapa creo que bien merecido lo tenemos porque trabajábamos muy duro esa semana para esto y anteriormente también y creo que la clave de todo esto es el esfuerzo la voluntad tal cual es muy difícil es muy difícil muy sacrificado yo le quiero contar que gente que hace mucho sacrificio la gente de por ejemplo de cortado y algo más en prado 290 que nos permite que esas galletitas que estamos ahí riquísimas puedan comerla tranquilamente son riquísimas riquísimas no son de utilería coman es difícil hablar de comer pero ustedes coman háganle son muy ricos y también la gente de flor de líquido nos permite ese mate tremendo también de 10 y ahora este año hablábamos de cómo fuimos evolucionando y este año una de las cosas que me marcaron los camarógrafos en este caso Marco que fue el que nos acompañó que estuvo acompañándolo a ustedes allá dice el sonido la iluminación o sea la gente de cualquier lugar que estaba podía seguirla no sé si llamarla a la obra pero sí a esta representación sí es verdad eso es lo que nosotros queremos desde un principio se decía por micrófono porque este año fue como una cruzada solidaria también de que todas las personas que vayan vayan con algún alimento no perecedero para todos los damnificados por el tema de lo que vivió nuestra provincia y lo que actualmente está viviendo por el tema del clima y bueno eso es lo que más hacíamos hincapié y por supuesto decir de que acompañen en el momento del vía cruz y después que se hacen las escenas previas como que porque como la multiplicación de los peces y los panes como Jesús en el desierto cuando ya comienza el vía cruz y en sí en todas las estaciones que la gente acompañe con los rezos en el momento cuando también Jesús entró a Jerusalén que acompañe le dábamos palmeras para que ellos también animen en la entrada de Jesús a Jerusalén en la multiplicación de los peces y los panes tuvimos la idea ¿por qué no hacer panes en serio? encargamos más de mil pancitos para que se le reparta a la gente en ese momento todos siempre uno queremos no hacerlo para que decir no es una puesta en escena sino que sea participativo exactamente y no lo que en mi opinión me respeta no es para que digan o para que salgamos en tapas o para que estemos aquí sino simplemente para que la gente realmente se sienta reconfortada porque todos llevamos cruces en nuestras vidas y quizás aliviar un poco las cruces que llevamos muchas veces seguro y esto esto que hablabas vos de quizás volver a nuestros orígenes en mi infancia y primera etapa de juventud también hemos vivido permanentemente los viacruces y demás y de pronto es como que mucho de esto se perdió más allá del trabajo que hace usted hay mucho que se perdió como que ya no pasaba ese fervor entonces que la gente que me parece buenísimo que la gente programe para ir caminando al calvario que programe una tarde para pasar con esta representación volver a encontrarnos con esas cosas tan lindas que es saber que alguien se las jugó en serio por nosotros ¿no? Por supuesto ¿y quiénes son los que ayudan? ¿quiénes son los que aportan? ¿a quiénes? Si ustedes tienen que agradecer aprovechen ahora para agradecer Principalmente al señor Víctor Reyes un señor de Santa Rosa que vio nuestro viacruz y se presentó hace más de muchísimos años y dijo quiero colaborar yo creo que es un nombre de que sin si medidas fue y si dicen qué piensan hacer para el final qué tienen programado él sinceramente nos colabora muchísimo y por supuesto también tenemos que pedir obviamente hacer notas para que por el tema del sonido que este año nos acompañó el sonido Arce también tenemos que hacer una nota porque cómo no podemos económicamente pagar un sonido de esa magnitud a la Secretaría de Turismo al Presidente de la Cámara de Diputados al Marcelo Rivera al concejal Carlina Álvarez al diputado Simón Hernández Simón Hernández al diputado Humberto Valdés yo creo que acá hay una mezcla de todo y esto en forma particular lo voy a decir yo creo que la clave nuestra de nuestro viacruz es que jamás en tantos años nosotros siempre hemos recibido aporte de todo el mundo pero yo creo que la clave fue que nunca se lo ha politizado al viacruz jamás yo creo que jamás lo quisiéramos preguntar entendieron el verdadero mensaje exactamente jamás nosotros agradecemos de todas partes todo lo que se puede hacer porque cada vez es mayor las cosas la gente nos pide más yo he hablado con gente de otras provincias gente de una vez llegó un señor del sur que me decía yo vengo de Río Negro exclusivamente a verlos al viacruz y le digo pero está bien señor le digo pero usted lo hace porque no me dice yo sinceramente yo anduve por todos lados observé muchos viacruz pero jamás vi algo tan representativo como lo que usted hace claro es más uno de nuestros coordinadores también viajó a Tafí del Valle para ver y hacer más o menos no me gustan las comparaciones pero es lo que él dijo ver cómo es la idea y cómo se lo hacía me dijo está el lugar espectacular todo lo demás pero siempre acompañado de un micrófono que alguien hacía la mímica y no llegaba tanto no lo rezaba tanto la gente sino lo presenciaba claro y aparte se cobraba entrada que me pareció medio se cobraba un derecho de ver una cosa que nosotros nunca quisimos ni tampoco traer nuestras ideas ¿no es cierto? y bueno la idea es inculcarle a los chicos a nuestra generación de bandeños que sigan con esto que bueno que bueno también hay un un alimento muy particular que es la participación de instituciones el año pasado cuando fue la escena de lavado de los pies tuvieron los chicos a pifadín este año estuvieron la gente del hogar de ancianos ¿qué les pasa a ustedes en eso? es muy fuerte yo lloré lloré porque uno de los ancianos este año se paró ahí al lado mío y me decía yo en 80 años nunca había algo así y me emociona a mí me emociona ¿qué te parece? en ese anciano van todos nuestros abuelos nuestros padres impresionante y como yo les decía a los chicos son ancianos que quizás están en el hogar quizás no con la no sé si los irán a visitar su familia muchos de ellos están de hace mucho tiempo pero sin embargo ellos han sentido de que ellos también son importantes en la vida de que no pasaron y dijeron no ya cumplimos nuestro ciclo no siguen porque son el reflejo de nuestra vida misma y de nuestros abuelos también obviamente y vos sabés hermanito disculpame vos sabés que este Vía Cruz y la banda de Varela anduvo por distintos lugares fuimos invitados de muchísimas municipalidades este año nos quedamos cortos con el tema de que también fuimos invitados de la Tino Gasta departamento de Tino Gasta y no pudimos ir toda una logística mover todo el equipo fuimos a a Joyango en en Saugil en Pomán invitados ahí por la Secretaría de Cultura de ahí fuimos a La Merced Guaycama estuvimos en San Isidro en Guaycama anduvimos por todos lados en La Higuera Paclín no hubo lugares en Anquinsila el año pasado que bueno que vayan sembrando esa semillita porque esperamos también que en esos lugares se vayan haciendo la misma motivación que han tenido ustedes alguna vez esa es la alegría que recibimos por ejemplo en Ancastia y en Anquinsila lo pudieron hacer y yo tuve que grabar los audios del guión en sí para que ellos lo representen es que yo me pasé grabándolo pero para mí fue buenísimo porque después en el Facebook publicaron ellos que lo pudieron hacer y eso es bueno la semilla que uno sembró dio fruto ¿qué te parece? Joana vos le recomendarías a los chicos de banda que se sumen sí sí me gustaría que seamos más está bueno ¿y hay chicos de otros barrios? ¿de otra barriada? ¿hay gente de otra barriada? bueno el año pasado vinieron de las mil viviendas de Santa Rosa San Isidro a Chacarita hay chicos que vienen de todos lados San Antonio siempre siempre están queriendo participar y para nosotros es grato recibirlos a todos ¿cómo es la previa? ¿cómo son los ensayos? una locura me imagino una locura somos un un ejército un montón de cosas y discutimos entre todos y hablamos peleamos es una cosa que nos reunimos es una cosa viva en ciertos lugares sí por ahí se enoja uno ya no quiere hacer el papel se enoja el otro tenemos que ir buscándolo pero es una cosa linda porque después en el momento Judas salió de grupo Judas salió no tenemos que lo entreguen claro sí buscar la Biblia sacar ver lo que podemos qué año toca misión sobre la misión tenemos que hablar algo buscar algo sobre todo ¿me entiendes? y bueno yo tengo que ver todo eso y darle los papeles a cada chico ¿hay algún padre que lo asesora en el tema en estos en los mensajes en cómo dar el mensaje sobre la temática ¿le da una mano a alguno o no? no en ese aspecto no en ese aspecto nos manejamos nosotros sí así lo invitamos a nuestro párroco que en este año nos tocó estar con el padre Víctor Vizcarra que él fue y lo presenció y también le encantó primera vez que lo veía obviamente él se fue desde un principio y se quedó hasta el último le fascinó le encantó a mí bueno la verdad que es un placer charlar con ustedes ver que esto está pasando que esto se mantiene que no ha sido la motivación de un grupo de jóvenes sino que ya es una motivación de todo un barrio de toda una ciudad y que nos es una cita obligada para la 38ª edición ya sí cada vez ya tenemos que estar pensando así porque ¿sabes qué? lo que pasa que la gente es la que te va diciendo este año estuvo espectacular y bueno y siempre te espera y espera más para claro como vos decís y es peor como vos decís hay gente que hace 5, 6, 7 años que viene viéndola y espera ese plus exactamente y es que esto nunca se corte ¿no? si uno no puede seguir guiándolo uno no puede seguir muchas veces pero que ellos sigan claro que alguien tome la post que alguien tiene que seguir porque es lo más importante seguro seguro han logrado han logrado unir a todo un barrio en un mismo mensaje así que es fabuloso y bueno nosotros agradecerle por lo que lo que están haciendo no por lo que han hecho sino por lo que están haciendo y por lo que van a seguir haciendo ¿eh? las partes por los mates muy ricos uno 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 no quiero decir que la vuelta desde mi parte muy agradecido por la invitación al canal este muchísimas gracias mirá hasta caballo tenían no si burro caballo todo ¿no? algo impresionante y la vestimenta la hace un chico Guillermo Garza ¿qué la hace? ah eso ¿quién le da una mano con el tema de vestimenta? tenemos vestuario está bien uno de los chicos hace los cascos las cosas y tenemos la parte de la resurrección que mirá el viento que había utilizamos una grúa ¿no? si si yo cuando yo fui a verla el momento no voy a decir el final porque ya le voy a quemar pero este si ve que hasta grúa siempre tenemos la idea como dice Nancy acá que no que no quede la gente con el hecho de saber que murió Jesús en la cruz y ahí se termina todo que hay algo una esperanza digamos a través de la resurrección y eso es lo que queremos mostrar el centro de el centro de de credibilidad o de creencia que tiene cristianismo es la resurrección si claro nada de lo que vivió Jesús hubiera tenido sentido si nosotros no creíamos yo creo que es la la esperanza que uno nos mantiene vivos y y que nos mantiene firme en saber que el día de mañana nos vamos a encontrar con los seres queridos que uno hemos amado y que hoy no están con nosotros bueno la verdad que un placer charlar con ustedes y este bueno me quedo con ganas más así que ya saben para la próxima invitación claro muchísimas gracias un placer no por favor hay gente que quiera contactarse con ustedes por cualquier eventualidad por una representación porque quieran cualquier cosa donde como pueden hacer bueno ya que nos das pie decimos nosotros bueno se puede comunicar con Nancy o con Mónica o lógicamente conmigo tu teléfono si 3834 76 20 60 76 20 60 y si no van a van de varela a golpear la mano exactamente van de varela ya nos conocen y lo que te quería decir es que en todos los casos nosotros nunca jamás y que quede claro esto porque a veces a donde fuimos siempre fuimos lo hicimos de corazón nunca fuimos a cobrar nada 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 de nada si nos quisieron ofrecer cosas dijimos que no que vean la gente más carenciada y que a ellos destinaran lo que nos querían dar a nosotros nosotros lo hacemos con un grupo de 100 200 personas que tenemos que ir niños adultos de todo un poco lo vamos a hacer de corazón lo demás no nos interesa muchísimas gracias simplemente estar bien bueno nos vamos a ir a una pequeña pausa pero nos vamos a ir con imágenes y con audio todo de esta representación hermosa que tiene que ver con la pasión muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo que tiene que ver Gracias por ver el video.